Hola, ¿cómo tú tan solica por aquí? ¿La ESPE? Teníamos mucho curro en comisaría, así que me he acercado por dos cafés para llevarle un pinchito de tortilla. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿La vuelta al cole? Muy movidita, la verdad, pero ya tenía ganas de volver. Y eso que con Alberto, mi hermano, me he llevado mejor de lo esperado. Mujer, tienes que estar súper agradecido con todo lo que has hecho por él. Pues sí, pero eso es lo de menos. Ahora lo mejor es que está recuperado y vuelve a ser dueño de su vida. Pues sí, la verdad. Oye, no mires, pero ahí está, ahí otra vez el taller. En el fondo de la barra. Ese es arquitecto. Está llevando a cabo la remodelación de la plaza Las Amapolas. Ah, mira. Pues de ahí debe venir, lo diré de flor en flor. ¿No puedes creer que ayer se presentó en comisaría para seguir con el tonteo? ¿Qué me dices? Sí, 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 como te lo cuento. Bueno, ESPE me lo tuvo que espantar. Hombre, lo de picaflor te digo yo que sí. El tonteo con Nerea lo ha durado dos días. Gracias. Bueno, me voy a por tu pincho, te lo pongo valentico. Vale. ¿Qué? ¿Ya te has cansado de mirar y ahora toca pasar a la acción? ¿Por fin te has dado por aludida? Bueno, soy policía. Los mirones me resultan sospechosos. Me había acercado antes, pero es bastante complicado pillarte a suena. ¿Pillarme? Eso suena un poquito mal, ¿no? Sí, sí, lo siento. No lo tengas en cuenta. Eso está mejor. No pretendía incomodarte. Simplemente que me pareces una chica interesante. Y por favor, no te tomes a mal esta afirmación. No, tranquilo, no pasa nada. Yo tampoco sabía que los arquitectos teníais tanta labia. ¿Y cómo sabes que soy arquitecto? ¿Has estado preguntando por ahí? Bueno, y ahora que me has descubierto, ¿por qué no continuamos la charla durante la cena en algún buen restaurante? ¿La charla? Sí. Es que hemos tenido una conversación. Bueno, ha habido un inicio, ¿no? Algo es algo. Verás, soy nuevo en el barrio, ¿vale? Y me gustaría descubrir sitios con encanto. ¿Por qué no me llevas a tu restaurante favorito? Aunque ahora se me ha hecho un poco tarde. Así que dejamos para otro momento. ¿Así de repente? Sí, es que he estado contigo, el tiempo pasa hablando. No me había dado cuenta de la hora que es. Te veo otro día, ¿vale? Aquí tienes corazón, tu pincho. Te pongo ahora a los cafés. Hola, cariño. ¿Qué quieres? Un café solo, por fa. Lola. ¿Conoces a Iván? No, no le conozco de nada, pero me ha preguntado si conocía algún restaurante por el barrio. Ya. Pues anda, te conozco. Ese tío es un impresionante. Y va a lo que va. Parece un encanto, con su facha de arquitecto, simpático, gracioso. Hasta que decide que ya no le interesas y entonces saca su otra cara. Mira, no quiero meterme, pero si estás dolida por algo tampoco es para ir poniendo a ver de sus espaldas, ¿no? No le estoy poniendo verde, solo te aviso. Si todavía estás a tiempo, hazme caso y no sigas. Iván te la va a jugar. Bueno, ya soy mayorcita, ¿no? Tampoco sería el primer guapera. Es chulito que se me cruza en el camino. Aquí tienes, Lola. Tus dos para llevo, corazón. Vale. ¿Me la apuntas? Sí, cariño. Hasta luego. Hasta luego. Te pongo el cafético. ¿Quieres un croissant también? Pues sí. Pues sí. Gracias.